Andor, una serie que ha tenido muchísimo, muchísimo hype y a la vez he visto que hay mucha gente que no está nada emocionada con ella. He visto ambas caras de la moneda, en lo personal yo me mantengo algo escéptico con la serie, lo he sido todo este tiempo, pero también hay quienes están ansiosos por verla. Entonces ya vi los primeros tres capítulos, los vi en directo en Star Wars Theory Español, vayan a suscribirse por allá si todavía no lo han hecho. Y debo decir que mantengo ese escepticismo, la serie cuenta los inicios de este personaje de Cassian Andor, esto es cinco años antes de lo que vemos en Rogue One. Todo el tema de la rebelión y demás, la forma en la que se va a conectar con ellos, ese va a ser el punto de esta serie. Es una serie que va a ser más política, que va a tener este tinte más como de un desarrollo de una historia, no va a tener tanta acción al parecer. Es una serie que tiene un potencial altísimo, porque aquí no tenemos que estar lidiando con ese no es mi Luke Skywalker, ese no es mi Obi-Wan Kenobi. Podemos explorar muchísimo al personaje de Andor, porque no tiene un canon 100% definido. Hay algunas cosillas que ya sabemos de él, pero la verdad es que tenemos prácticamente un mundo abierto que podemos explorar con este personaje y quienes lo rodean. Podemos jugar mucho más y eso siempre se agradece. ¿Pero la serie cumple? Sí, a secas, para mí. Esta es una serie más de drama que de acción, sabemos que va a haber mucha política en ella, como les acabo de decir, y eso está perfectamente bien. Yo no me quejo de eso. Hasta me da gusto ver que vamos a ver nuevamente una cara diferente de Star Wars, pero es algo que se atreva a arriesgar un poquito más. Vamos con mi opinión de los primeros tres episodios, como un todo. Lo primero y lo que todo mundo va a decir es que es una serie lenta, y sí es una serie increíblemente lenta para estándares del mundo actual. Me gustó el ritmo increíblemente, que la serie se da su tiempo para contarnos lo que nos quiere contar. Sí se siente tediosa a veces, por ejemplo, todo el segundo capítulo se siente que se pudo haber como condensado en parte en el primer capítulo y parte en el segundo, porque a menos el segundo capítulo a mí no me dejó tanto, no me convenció tanto. El primero, dije está bien, y el tercero, una vez que llegamos al cliffhanger, a la parte en la que están escapando y demás, eso se pone más interesante. Esa tensión está muy bien construida. Podemos ver cómo Andor tiene sus primeros tintes o contactos con la rebelión. Todavía no lo mencionan tal cual, pero ya sabemos que para allá vamos. Le hace la oferta de, oye, ¿quieres nada más venderme este cacharro o quieres hacer algo más con tu vida? Y vemos ya estas semillitas de cómo Andor se metió a robarle al imperio como si fuera Juan por su casa. Las actuaciones me gustaron mucho, cada personaje tiene su toque especial, cada actor o actriz se encargó de imprimirle algo a su personaje que los hace únicos, los hace característicos. Eso está muy bien trabajado en esta serie, de eso no me quejo. Diego Luna, sobre todo, hace un buen trabajo como Andor. Parece que no ha pasado ni un solo día desde que hizo Rogue One. Y me gusta que no está el proyecto en general tan plagado con referencias a otros proyectos de Star Wars. No quiero decir que no las tenga, pero no vemos algo como lo que vimos en el mítico quinto capítulo del libro de Boba Fett o como lo que vimos en Obi-Wan Kenobi, que todo es Star Wars, Star Wars, Star Wars, Star Wars. De hecho, a veces la serie ni siquiera se siente necesariamente como algo de Star Wars. Se siente como algo por aparte. El diseño de producción, la fotografía, todo está ligeramente distinto, pero está muy bien logrado. La producción de esta serie está increíble. Eso sí se los aplaudo y se los reconozco muchísimo. Los colores que maneja la serie, todo va sobre una misma línea. Lo único que me brinca es el diseño de los uniformes de los antagonistas, de la policía esta que vemos, de un tono como azul. Toda la atmósfera en la que trabajan y demás me recordó mucho al Galactic Star Cruiser de Star Wars, que es un tema con el que yo tengo, digamos, conflicto. No es que no me guste y por supuesto si tuviera el dinero para ir ya hubiera ido, pero justamente ahí es donde está el tema, pero eso es otro video. Los imperiales, los villanos que van a ser, se suponen los villanos principales de esta temporada, usan colores blanco, usan color negro, usan color gris, ya lo hemos visto. Entonces no puedes vestir al antagonista que no es todavía del imperio o que a lo mejor nunca va a ser del imperio de ese color. Tienes que vestirlo de algo que esté más o menos en la misma paleta, pero que no sea idéntico. Y el único color que se me viene a la mente que cumple con esa función es azul. No tenemos nada ni de Jedi, ni de la fuerza, ni nada de estos temas que han sido tan controversiales en los últimos años y me da gusto que nos alejemos un poco más de eso, porque la galaxia de Star Wars es mucho más que los Jedi. De hecho, los Jedi son la minoría. En general tenemos una vibra muy al estilo de Rogue One, obviamente. La serie pinta para tener una historia bastante interesante. Y aquí es donde podemos empezar a cruzar a la parte en la que me pongo bastante escéptico. La producción ya quedamos que está muy bien. A mi gusto se ve mejor que la serie de Obi-Wan Kenobi, se ve mejor que la serie del libro de Boba Fett. Se ve que hay presupuesto. Y si no, al menos supieron cómo administrarlo muy bien. Me gusta también que el contexto en general de la historia es más adulto. El ambiente, la vibra es mucho más madura. Y hay cosas que digo, ¿en serio estoy viendo esto en Disney Plus? ¡Wow! Y me da gusto que se atrevan a hacer cosas que no necesariamente vayan a ser family friendly o que tengan este tema más cómodo de clasificación a que metan estas pistas. Obviamente no te lo ponen así en tu cara. Pero a fin de cuentas te dejan como sobreentendido que hay temas que van a tocar o que ya están tocando en esta serie que no son necesariamente infantiles. No todo es color de rosa, todo es más auténtico. Vamos a tener colores grises y vamos a tener a gente a lo mejor que se inclina un poco hacia lo blanco, hacia el lado oscuro. Vamos a tener una mezcla de todo y eso es bastante bueno. Se respeta muchísimo que tomen esas decisiones. Nuevamente tenemos un villano o un antagonista tibio, de lo cual no soy muy fan, pero a fin de cuentas dentro de la misma serie se entiende que es un villano que va a crecer, que se va a desarrollar, que tiene como este sentido de lo que es correcto según él y está dispuesto a ignorar toda la autoridad que tiene por encima de él para llevar a cabo esa justicia o que se cumpla la ley o lo que él dice que es la ley. Pero mientras tanto sigue siendo un villano bastante debilucho. La misma serie se burla de ello, no tanto al nivel como del General Hux, que es un personaje que siento que perdió muchísimo potencial a partir del episodio 8. El General Hux era un personaje que todo el mundo respetaba, pero termina siendo un bufón y ahora es un personaje al revés. Nadie lo respeta, nadie le hace caso, pero a fin de cuentas sabemos que va a llegar a algún lugar. O eso espero. Un antagonista, tanto Andor como este otro personaje que no me acuerdo cómo se llama, van a tener que desarrollarse uno a uno a la par y creo que van a llegar a lugares bastante interesantes, pero ya veremos. Espero que sí sea el caso. Las áreas en las que creo que esta serie necesita un empujón definitivamente. La música, el score lo está haciendo el compositor Nicolás Britel, que no es para nada malo, de hecho es alguien bastante talentoso. Ha sido nominado al Oscar, ha trabajado en grandes producciones, por ejemplo Don't Look Up de 2021, del año pasado, o también tenemos la de The Big Short, una gran, gran película. Aquí el punto es que en Star Wars estamos acostumbrados a tener un contexto más melódico, guiado por leitmotifs, y Andor no nos dio eso. En Obi-Wan siquiera teníamos como este tema principal que más o menos se repetía. En Andor, al menos esta primera vez que la vi, no estoy detectando esto. La música es mucho más ambiental, funciona casi como parte del diseño sonoro, más que como un score de manera independiente. Y no es que eso sea malo por sí solo, pero en Star Wars creo que necesitamos un poco más. Hay que cuidar que no caigamos en lo que nos pasó con Kenobi, que en los momentos importantes la música brilla por su ausencia. Entonces, no está mal, pero tampoco ha sido espectacular para mí. Hay que apretar tornillos ahí. El sonido me ha gustado y también detalles que le agregan como autenticidad a este mundo. El yunque o bloque de metal que usan como campana es esta fenomenal. No suena necesariamente a campana, pero tampoco a yunque. Es un híbrido raro de los dos. Está muy, muy bien logrado. Ese es de mis sonidos favoritos de toda la serie. Todo lo demás del sonido. Bien, en el segundo capítulo me brincó que la batería se comió un poco todo al final. O sea, la música con la que entramos a los créditos. De pronto entra una batería y dices, caray, ¿esto por qué está así? Y el trabajo de nosotros, los que hacemos audio, es crear esta ilusión. Porque sabrán que muchísimo del sonido de todo lo que escuchan en una película, en una producción audiovisual, es falso. Entonces, nuestro trabajo, más que ser ingenieros, más que ser diseñadores de audio, es ser ilusionistas, ser magos. Hacerles creer a ustedes que eso que están escuchando tal cual lo grabó la cámara. O que están ahí viviendo dentro de ese mundo. Entonces, si se rompe esa ilusión, ya valimos. Entonces, la serie hasta ahora está bien en general. Desarrolla a sus personajes poco a poco y nos deja ver hacia dónde vamos a ir. Y que hayan sacado tres episodios el mismo día definitivamente es un acierto. Me mantengo con cierto escepticismo porque si bien la serie tiene un éxito garantizado. ¿Qué tanto es porque es una buena serie? Una serie que vale la pena ver. ¿Y qué tanto es porque es una serie con la marca Star Wars en el nombre? La serie no va mal, pero estoy seguro de que si la serie no llevara este título, este impulso de la marca de Star Wars tal cual de Andor. Si se llamara, no sé, las flipantes aventuras de la rebelión galáctica o algo por el estilo. La serie no pega. A pesar de tener a la misma gente talentosísima trabajando en ella. Es una serie que en el 25% de los capítulos de su primera temporada. O sea, ya llevamos una cuarta parte de lo que vamos a ver. No ha contado demasiado ni ha logrado que yo me encariñe más con el personaje de Andor ni con los nuevos personajes. Va lento, sí, recuerden eso. ¿La quiero seguir viendo? Sí, claro. Y aunque no fuera de Star Wars, la seguiría viendo porque es lo suficientemente buena para ganarse ese tiempo de mi parte. ¿Pero va a llegar a la altura de lo que está diciendo Vanity Fair, que es la mejor serie de Star Wars hasta la fecha? No lo sé. Lo que más debe mejorar es la historia. La producción, ya dijimos, está brillante. La ambigüedad moral en este conflicto entre el imperio y la rebelión es algo riquísimo que pueden explotar a más no poder. Y lo que ayudaría, al menos para mí, a que esta serie brincara de ser una serie de Star Wars a ser la serie de Star Wars. Y hay un punto más que me preocupa un poco, que es ahora tuvimos tres episodios. ¿Pero qué va a pasar ahora? A partir del próximo miércoles y hasta que termine la serie, va a ser un solo capítulo por semana. Si los capítulos son así de lentos, el impulso se va a romper. La serie se va a meter solita el pie. Tiene que haber algo que nos quiera mantener viendo la serie semana con semana. Yo la voy a ver semana con semana porque soy fan de Star Wars, pero a los que no son tan fans, que les llame a querer seguir viendo este drama de guerra. Por ejemplo, si yo no fuera fan de Star Wars y solo hubiera visto el segundo capítulo de Andor, creo que honestamente no me hubiera atrapado lo suficiente como para seguir viendo la serie. Hay que cuidar mucho que la serie no nos haga decir, ¿esperé una semana para ver esto? Es duro, pero es real. Una serie así de larga con 12 capítulos, la más larga de Star Wars hasta la fecha, necesita tener un desarrollo preciso en cada capítulo que te invite a seguirla viendo. A que cada semana ahí estés bien al tiro y que por ahí del capítulo 7 u 8, antes de que lleguemos a la parte interesante, la parte del final, no digamos, ¿por qué sigo viendo esto? Entonces, conclusión, estuvo bien, me gustó. Para mí no es la mejor serie de Star Wars. Sí es la más madura, sí es la que tiene mayor potencial de llegar a ser una producción impresionante, pero el tiempo nos dirá si llega hasta ese punto. Repito, no está mal, para nada está mal hecha, pero tampoco me dejó completamente impresionado. Quiero ver más riesgos, qué línea vamos a seguir, que se desarrollen los personajes, que se cuente una historia profunda. Y creo que simplemente tendremos que confiar en la fuerza. A ver qué tenemos esta vez. No me gusta poner números, ya lo saben, pero para que ustedes me entiendan más o menos en qué escala la estoy poniendo, para mí esta serie es un 7 de 10. Me gustó más cómo empezaron Obi-Wan, cómo empezó el libro de Boba Fett, pero puede que Andor diga, el que ríe al último, ríe mejor. Nos vemos en el próximo video, ya saben dónde están mis redes sociales, estoy cambiando, actualizando todo ese desastre, cortesía de que me funaran mi cuenta de Instagram, pero bueno, ya voy a mejorar todo eso, no se preocupen. Hasta la próxima y recuerden que la fuerza los acompañe siempre.